Esa piel morenita que me tocó, con esa miradita me cautivo Y tan a los ojos negros que me ganó, besé en el corazón y me lo partió Paseando por la alhombra de mi grana, la tía del urano ya no quiero más na' Esa carita linda ya me tiene ganas, con ese arte que tiene su vida en el tablao Y parece gitana, gana, mi corazón me parte y me lo sana Y el arte que me tiene de mi grana, tan bonita y tan fuerte como mamá Y parece gitana, gana, mi corazón me parte y me lo sana El arte que me tiene de mi grana, tan bonita y tan fuerte como mamá La flor lo fui bailando como mueve la cintura, me mira de cerca pero se me hace la dura Me quedo loquito con esa mujer tan pura, como buen maestro que se planta frente al miura Me robó un besito y me hace sentir bien, me sentí como un avión que me pasaba cien Me dijo que fuera y me subí a su tren, solo tres paradas y se me bajó Y parece gitana, gana, mi corazón me parte y me lo sana El arte que me tiene de mi grana, tan bonita y tan fuerte como mamá Y parece gitana, gana, mi corazón me parte y me lo sana El arte que me tiene de mi grana, tan bonita y tan fuerte como mamá Ya no puedo más contigo sabiendo que te has ido Sabes que las cosas buenas ya no, solo queda emborracharnos Y parece gitana, gana, mi corazón me parte y me lo sana El arte que me tiene de mi grana, tan bonita y tan fuerte como mamá Y parece gitana, gana, gana, mi corazón me parte y me lo sana El arte que me tiene de mi grana, tan bonita y tan fuerte como mamá Esa gran granita que me tocó, con esa miradita me cautivo Gitana de ojos negros que me ganó, besa en el corazón y me lo partió Paseando por la alhambra de mi grana, mentira de lunar y ya no quiero más na' Esa carita linda ya me tiene de mi grana, con esa arte que tiene su vida en el tablao Y parece gitana, gana, mi corazón me parte y me lo sana Esa guitarra, gana, mi corazón me parte y me lo sana Esa guitarra como baila, tan bonita y tan fuerte como mamá Y parece gitana, gana, mi corazón me parte y me lo sana El arte que me tiene de mi grana, tan bonita y tan fuerte como mamá Y parece gitana, esa guitarra guapa Y parece gitana, gana, mi corazón me parte y me lo sana El arte que me tiene de mi grana, tan bonita y tan fuerte como mamá La, 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 la